Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un video muy interesante y es Nuevo Lore de las Ligas de Botan, salido de la White Orph número 503. Y en esta ocasión será los campos de batalla en los que actualmente luchan las Ligas de Botan. Intro y comenzamos. Muy bien, la White Orph número 503 nos trae bastante información de las Ligas de Botan. Pero es información en su gran mayoría ya conocida. Del propio códex de Ligas de Botan de novena edición, de otros códex en los que aparecen, o también de otras White Orph. Entonces, tenemos información, sí, pero ¿qué nos dice? Nos dice cosas que ya sabemos. ¿Cómo que es un Kim? Son estos enanitos espaciales y también están los Iron Kim, que vendrían a ser como estos enanos robots. Después nos explica qué es un Kindred. Los Kindred son básicamente clanes familiares y varios Kindred componen una Liga de Botan. También nos dice cuáles son las Ligas de Botan más importantes. Nos nombran, por ejemplo, a la Gran Liga Turiana, a la Hegemonía Cronus, a la Alianza Transimperiana, etc. Es decir, nos nombran a varias Ligas importantes y nos dan una pequeña explicación de cuáles son la característica principal de esas Ligas. Por ejemplo, la Hegemonía Cronus es la Liga de Botan militarista por excelencia. Resuelven todo vía militares, vía armas, vía cañones. Ellos son super militaristas. Por otro lado, tenemos a la Alianza Transimperiana. Esta tiene una característica que es la que usa más a los Herkin. Ya hemos hablado de los Herkin en videos anteriores, que son como los exploradores de las Ligas de Botan. Son aquellos que viajan a diferentes partes de la galaxia haciendo tratos o recolectando información de dónde pueden estar las minas o los recursos naturales más importantes para su Liga. Esto hace que la Alianza Transimperiana sea la que más esté presente en diferentes puntos de la galaxia de las Ligas de Botan. Y después de darnos estas explicaciones de qué es un King, qué es un Kindred, qué son las Ligas de Botan, etc. Nos habla de los campos de batalla en los que actualmente más acción están teniendo los Botan. Voy a pasarles a leérselos. Zonas de guerra activa. Los King poseen territorios en el núcleo galáctico y más allá. Y desde la apertura de la Gran Grieta, la galaxia se ha vuelto un lugar más peligroso. En su viaje para recolectar recursos a lo largo de la galaxia en zonas devastadas, por lo general se encuentran con humanos, el Dari y otras potenciales amenazas alienígenas. Y esto nos dice que también hay tres zonas de guerra activas actualmente. Una es Ork Bayer. Esta es una tormenta warp que ha aparecido en el centro galáctico. De ella han salido demonios de corne, marines espaciales del caos, de los devoradores de mundos y muchos monstruos más. La Liga de los Botan, que se está oponiendo a estas fuerzas, es la Gran Liga Turiana. El conflicto se ha ramificado más allá de donde empezó originalmente y ahora también afecta a mundos humanos. Otra de las zonas de conflicto en la que participan las Ligas de Botan es la famosa expansión de Kal'Nath. En esta zona de guerra se encuentran múltiples facciones luchando entre sí, principalmente Orkos, Tau y el Imperium. Y las Ligas de Botan han aprovechado este enorme conflicto entre diferentes facciones para buscar los recursos de los mundos que allí se encuentran. Las principales fuerzas de las Ligas de los Botan que participan en este conflicto son la Alianza Transimperiana y la Hegemonía de Cronus, quienes están atacando múltiples mundos para extraer sus recursos. Y para terminar tenemos la zona de guerra de Bastior. En el subsector Bastior se está llevando una guerra a gran escala entre los invasores tiránidos y los defensores imperiales. Los Kim han llegado a esta zona para cumplir dos funciones. Por un lado se presentan ante los defensores humanos como mercenarios para ayudar en la lucha contra la amenaza tiránida. Y también han llegado Jirquim que están patrullando por toda la zona para hacer prospecciones de los recursos que hay en la zona y también un seguimiento de los tiránidos. Eso es básicamente todo lo que nos trae la Weidorf número 503 sobre el lore actual de las Ligas de Botan. Para mí solamente hay dos puntos que son importantes. Uno es la implicación de los Botan o de las Ligas de Botan en el campo de batalla de Kalmat, la zona de guerra de la expansión de Kalmat. ¿Por qué? Bueno, hace muy poquito vimos un nuevo trailer de un combat patrol entre los Vespid y los Tempestus en la zona de guerra de Kalmat. Entonces estamos viendo ahí como cada vez más también hubo una Weidorf que también le hice un video que también hablaba de esta zona de guerra. Entonces es una zona de guerra muy importante. También aparece en el Codex Tau de décima edición. Y hasta ahora veíamos principalmente Tau, Imperium, una amenaza tiránida cada vez mayor. Los Genestealer. Los Genestealer están muy presentes en esta zona. Hay una amenaza horca por ahí dando vueltas, pero no habíamos visto una implicación fuerte de las Ligas de Botan. Y acá nos dicen que dos ligas, la Liga Transimperiana y la Hegemonía de Cronus, se han implicado en esta zona de guerra para lo que siempre hacen, la búsqueda de recursos. Eso para mí es sumamente importante porque hace que esa zona de guerra en particular, en donde los Tau son muy muy importantes, en el Imperium Nihilus, se vuelva cada vez más, digamos, en pequeño, lo que es Parianexus. Un lugar donde múltiples fuerzas se van reuniendo y cada vez más la batalla se está haciendo a mayor escala. Por otro lado, por fin, por fin tenemos una información nueva sobre lo que está pasando en la Cuarta Guerra Tiránida. Llegan los Botan, ven lo que está pasando y hay dos grupos que empiezan a actuar en la zona. Ya se nos hablaba de que alguna liga de Botan también estaba por ahí dando vueltas, pero acá nos habla mucho de ellos, o por lo menos nos da información de qué están haciendo. Bueno, mercenarios y Herkim. Unos están ayudando a los humanos, obviamente van a obtener mucha ganancia por esta ayuda como mercenarios. Y otros, bueno, ya se están fijando que mundos a futuro van a poder atacar las ligas de Botan de estos pobres humanos. Es decir, por un lado te tienden la mano y por el otro te clavan el puñal. Así actúan los malandros chorros espaciales. Y hasta aquí el video del día de hoy. Es una lástima que esta Weidorf número 503 no haya cumplido todas nuestras expectativas. Ya que mucha gente se esperaba bastante información nueva de las ligas de Botan, ya que eran como los grandes protagonistas de esta Weidorf. Aún así, sí trae información, aunque desgraciadamente es en su inmensa mayoría información ya conocida, y un poco de estas zonas de guerra. Lo que sí trajo y me sorprendió bastante es que se mencionan a Gilliman y a Lion, pero es una mención pequeñita. Quizás se los traiga en un short. Espero que les haya gustado el video y como siempre les digo, por favor denle like y suscríbanse. Adiós.